¿Hubo momentos difíciles durante estos seis meses? Sí, por ejemplo, el peor, si me dices, ¿no? Me preguntas cuál fue el peor. Probablemente el día que fui a ver al jefe del Estado y me enteré por una rueda de prensa de Pablo Iglesias su oferta envenenada de gobierno con su CNI. Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio y por eso he pedido a las personas que me acompañan hoy aquí que junto a otras que se vayan incorporando formen nuestro equipo de negociación y de planificación del nuevo gobierno. ¿Eso te dolió? ¿O te humilló? Me chocó, porque creo que las cosas no se hacen así. Y luego ya lo que me pareció la gota que colmó el vaso fue el escape de Rajoy. Porque al final Rajoy lo que hizo fue por la tarde aprovechar ese chantaje de Iglesias para decir yo no me presento porque estos ya tienen un pacto. Entonces de repente como que ese fin de semana digo aquí me están tendiendo una trampa. Entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy. No creo que fuera coordinada para nada pero yo sí que creo que Iglesias me sometió a un chantaje precisamente para que dijera que no. Más que tender puente lo que hizo fue precisamente explotarlos, saltarlos por los aire y Rajoy yo creo que lo que hizo fue aprovechar ese chantaje para decir yo no me presento, no doy un paso al frente, tampoco doy un paso atrás, doy un paso al lado. Al final, ¿qué es lo que ha pasado, Susana? Pues que nos conocemos ya todos. Yo ya tengo, yo ya tengo, yo ya conozco a Pablo Iglesias. Ya sé cómo es. Y te digo, y por eso creo que aquellos que quieran el cambio que no busquen intermediarios. Porque si yo dependo de Iglesias nunca seré presidente del gobierno. Él seguro que no quiere que Rajoy siga siendo presidente del gobierno. Estoy convencido. Pero hay una cosa que le puede más que eso. Y es que no haya un socialista en la Moncloa. Y eso te lo puedo asegurar por experiencia. Y porque ha hablado mucho con él. Y porque me ha dicho sí y luego no. Y luego me ha vuelto a decir sí y luego no. En fin, yo creo que, bueno, pues hay una parte de la izquierda que desgraciadamente es así. Es una izquierda que prefiere que gobierne la derecha que lo haga el Partido Socialista.